¡Lujen, lujen! ¡Lujen! 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 Las vi, pero no sabía si habían llegado ahora o antes. Gracias compañeros y compañeras por estar presentes en esta permanencia. Vamos a pasar a dar el micrófono para quienes quieran hacer alguna intervención. Aquí está Cristian. Loncopue también está presente. Mientras piensan, ¿quién va a decir algo? También las coloradas, muchas gracias por avisar. Saludé a las coloradas, pero en realidad no sabía si habían llegado recién o antes. También pueden seguir inscribiéndose al salir de la charla para obtener un certificado. Bien, ¿alguien va a pedir hacer uso de la palabra? Está Cristian ahí esperando. ¿Cuánto puede comer? Vamos. ¡Ahí está! Yo le quería preguntar a la mesa, a ver, ¿se escucha? ¿Se entiende medio raro? ¿Qué lugar ocupa la interpelación en esta tarea de acortar la brecha generacional con los pibes? Pero además lo pensaba en relación a los compañeros y las compañeras de los que no estuvieron en la marcha de hoy, que no están capaces ahora, otros docentes. ¿Cómo hacemos para, o qué preguntas nos tenemos que hacer para lograr que la interpelación sea una herramienta que sube más gente a este proceso en particular, pero en general en la práctica docente, a cortar esa brecha que por ahí hablaba en los siluatitos. No sé si se entendió. Seguimos haciendo circular la palabra. Yo te quería preguntar, ¿cuál sería el espacio de flexibilización, esa porosidad que vos planteabas, llevada al campo curricular? Ahí tratamos de mejorar el micrófono, seguramente la batería está un poquito suelta. Vamos a seguir haciendo intervenciones o preguntas o lo que deseen, compañeros, compañeras. Ahí está Cristian, le levantan la mano y le pasa el micrófono. Bueno, mientras agrega el teléfono, el micrófono. Ahora, te hago una consulta al compañero, el que preguntó primero, ¿vos te referías a la brecha generacional? ¿Cómo hacemos para... bueno, porque para mí tiene que ver lo de la brecha generacional con la pregunta de la compañera en torno a cómo flexibilizar esta frontera o hacerla más permeable, esta frontera que separa la cultura escolar de otras culturas. Bueno, yo creo que eso es un desafío pleno para el campo de construcción curricular y que tiene que ver con el poder, por ejemplo, y acá hay docentes de diferentes disciplinas, muchas veces incluir en la enseñanza ciertos temas que fueron vedados. Digo, permiso a los profes de lengua y literatura, porque yo soy en ese sentido un lego, pero incluir la historieta como un género narrativo fue una disputa para el campo de la enseñanza de las letras, me parece, porque también incluir ciertas expresiones del campo popular y el arte también tiene sus limitaciones, porque la cultura y el canon de la literatura o del arte que se dio en la escuela ve enseñanza y conocimiento de primera y enseñanza y conocimiento de segunda, con la irrupción del sujeto inesperado y con una escuela inclusiva que es de todos y de todas, o sea, una escuela de los que ya estaban, de los recién llegados y de los que van a venir, supone animarse y encontrarse con expresiones en la relación con el saber que no son del canon y que muchas veces son contraculturales e interrumpen la reproducción colonial de ciertos saberes que se tornan legítimos y únicos. Entonces, vuelvo, la brecha que separa la cultura escolar de otras culturas es reconocer especialmente la producción cultural de los pibes, no como el demonio o el producto del rock chabón y del desborde de la droga, sino de la estética cultural que puede que no vaya ni con la escuela tradicional ni con el adulto, pero es parte de aquello en lo que construye identidad un adolescente. Y el adolescente en la escuela, si no es parte, estamos en problema. Entonces, el hacer más porosa las fronteras entre la cultura escolar y otras culturas también supone el desafío de un adulto que se sienta aludido y de adolescentes que se sientan parte. Muchas veces la escuela es una combinación explosiva de adultos que no nos damos por aludidos y de pibes que no se sienten parte. Eso también pasa en el aula. Cuando los pibes se sienten parte de lo que uno propone, cuando como adulto sentís que te duele el dolor de un pibe, cuando como adulto te hace revisar tus propios esquemas la pregunta de un pibe, hay algo que se mueve. Entonces, la frontera curricular que se hace más permeable y flexible no es solamente la de la escritura de un diseño curricular que se hace en una construcción popular, democrática y masiva. También se dirime en el aula y se dirime en el momento en que el docente piensa la clase de mañana y se dirime en el momento en que un directivo conversa con un docente respecto de las cosas que se pueden y que no se pueden en el aula. Entonces, no sé si sirve, pero a mí se me ocurren estas cosas y por supuesto a muchos de los que están acá se les puede ocurrir otras cosas en torno a esas preguntas, pero se me ocurre, no sé si sirve como respuesta, pero es un intento. No puedo creer estar en Neuquén, ciudad capital de Neuquén y que los docentes no tomen el micrófono y hablen, porque yo sé que por favor les pido, o sea, cuando vuelvan no voy a poder contar que estuve en Neuquén, siempre en Neuquén tomaron la palabra y nunca se las tuvieron que dar. Así que, por favor, les pido, ¡anímense! Ya está un poquito mejorado, aparece el micrófono. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más por ahí? Vamos, si no vamos a ir cerrando. ¡Acá! Hola, tengo la idea un poco en borrador, ¿no? No soy docente de media, aunque trabajé en algún momento con mi compañera, acá somos docentes de primaria y nos empezamos a preguntar en este momento algo que nos preocupa seriamente y es la repitencia escolar y este fracaso que se produce y posteriormente un desgranamiento y nos quedamos sin ese sujeto inesperado en las escuelas. Es muy difícil para algunas personas no pensar en la repitencia y ponerle el techo a ese chico o adolescente que está en un grado, ¿no? Estamos esperando que llegue a un ciclo para que se quede de algún modo. Me parece que la repitencia es un tema a tratar y quisiera saber qué opinas vos al respecto. Yo estoy muy de acuerdo y lo que planteas es absolutamente nodal y es clave para pensar y trabajar con la secundaria. Yo creo que en primer término, en términos de responsabilidad, hay responsabilidad en la política pública. A ver, la política pública supone la inversión de infraestructura, la inversión vinculada a recursos y equipamiento y también supone el salario docente. Y eso está en primer lugar y no tengo dudas. Pero también me parece que es clave poder pensar que la repitencia, el desgranamiento y el no egreso, además de ser responsabilidad de la política pública, también es algo para pensar en el marco de cada escuela, en el espacio de la sala de profesores, de la relación entre el directivo, los directivos y las directivas y el cuerpo de las docentes y los docentes, porque sigue existiendo la creencia de esta idea de que el fracaso escolar no es otra cosa que el fracaso del pibe o de la piba. Y nunca es el fracaso de la institución o del docente, a propósito de Frank Cristiano Educador y lo que yo planteaba hace un rato. Por lo tanto, me parece que muchas veces lo que se confirma es esa profecía autocumplida que está en los adultos y en los pibes. Entonces, el problema más grave es cuando un pibe o una piba legitima la condena anticipada de que no va a poder. Y ese es el triunfo del colonialismo pedagógico de la selección darwiniana de la escuela secundaria que sigue estando latiendo, más allá de que cambien las leyes y algunas políticas públicas, y es en lo que hay que pelear mano a mano sin permiso todos los días. Esta es mi opinión. Yo creo que hay que disputar la democratización de la escuela, no solamente en el acceso, sino en el sostenimiento de las trayectorias, en lograr que los pibes terminen la escuela, pero también en romper con la lógica de la omnipotencia de la escuela adultocéntrica. Y prefiero a veces una escuela distinta a la escuela que reivindica el discurso meritocrático. Yo, esa escuela de mil pibes, en donde de mil pibes que se anotan entran cien y terminan la escuela secundaria cincuenta, que es la que reivindican los adoradores del pasado, prefiero en todo caso otra escuela en la que lo que hay que luchar es que salgan los que entran y discutir en la escuela cómo hacemos para, digamos, fortalecer la inclusión, que no es nada fácil. Yo lo primero que quiero decir es que dar clase y sostener la escuela secundaria es lejos facilismo y profundo dificilismo, y es muy complejo, porque es un problema serio el tema de la repitencia, pero sigue habiendo una creencia a veces, y voy a dar un ejemplo muy concreto, muy de profe. Vieron que no importa cómo se dice en cada provincia, pero está el periodo de recuperación, los recuperatorios. Muchas veces, docentes que tienen una concepción supuestamente democrática de la evaluación, en ese periodo de recuperación le hacen hacer ejercicio a los pibes y a las pibas los mismos ejercicios que hicieron durante el año. Guarda, ese pibe reprobó la materia. Entonces yo le propongo a los recuperatorios atravesar del mismo modo que le propuse durante el año, cuando el recuperatorio es para que en todo caso un pibe pueda encontrar otra manera de llegar al mismo resultado. Entonces me parece que muchas veces también tenemos que revisar, y ahí estuvo un tema muy delicado, el divorcio entre lo que decimos y sostenemos, porque es políticamente correcto y es música para los oídos, y los modos en que ejercemos la profesión, concretamente en el aula. Y ahí también hay una cantidad de cosas para poder ver y discutir. Eso pasa en muchos planos, pero me parece que hay algo que las nuevas políticas de derecha han habilitado. Esto corre por cuenta propia. Y es que en muchos espacios de encuentro con docentes veo que quienes a veces con el silencio claramente licentían de algunas perspectivas de la inclusión o de las leyes, hoy empiezan a decir su propia opinión respecto de que hay pibes que son para la escuela y pibes que no. Y lo digo con absoluto sincericidio. Entonces yo también puedo decir, si nos animamos a decir públicamente en la sala de profesores o en cualquier otra parte, que hay pibes que no son para la escuela, banquémonos entonces que muchos pibes empiecen a decir que algunos de nosotros tampoco somos para la escuela. Entonces me parece que eso también hay que animarse. Si somos guapos para condenar de antemano, sepamos también que nos van a condenar a nosotros. Yo quería sumar desde los años de docencia algunas cosas a lo que estamos comentando y que se vive habitualmente en la escuela media, ¿no? Esta mirada rígida. Tenemos un serio problema con la rigidez los adultos y en particular los profesores. Somos muy rígidos y muy prejuiciosos. Nos quedamos con lo que vemos. El cómo viene vestido, el cómo se paró, si está echado, si tiene las piernas sobre la mesa y empezamos desde ahí a alejarnos en un ideal de lo que esperamos de ese pibe y nos olvidamos que ese pibe, que ese joven, que esa niña son adolescentes que están construyendo una identidad y no tienen por qué molestarme ni el celular. Yo recuerdo la vieja práctica de llenar el pizarrón para mantener disciplinado el grupo, ¿no? Hoy llenamos el pizarrón, los pibes sacan el celular, les sacan una foto y morimos. Así, con lo que trabajamos, llenando el pizarrón, fuimos nosotros. Entonces, yo digo, hay que descubrir maneras creativas de relacionarse, tenemos que aprender a dialogar con ellos para todos, es difícil, son sujetos completamente diferentes de los que fuimos nosotros en la escuela. Y esto ocurre por muchos lados, ¿no? Desde la literatura también por aquello que leemos, aquello que leemos, que nos planteamos como lecturas posibles de la realidad, como aproximación a la literatura contemporánea, la posibilidad de leer el mundo que es complejo. Si yo le ofrezco como lectura la novela de autoayuda en la escuela secundaria, no voy a construir un lector de un mundo complejo, claro que es mucho más difícil enfrentarse con la novela negra porque tiene violencia, porque tiene sexo, pero el mundo, ¿qué tiene? ¿Tiene un caballero de armadura oxidada para ir a parafrasear títulos? ¿O tiene sujetos como los del Bondi de Chelo Candia? Y claro, no es fácil pararse ahí, ¿no? Pero esas son las relaciones y los vínculos que nosotros tenemos que construir entre la realidad y el conocimiento y el para qué de la escuela y lo construimos con ellos porque cuando no desafiamos a esos alumnos, cuando lo que les importa es otra cosa y no pasa nada en la clase, tenemos que desarmar, desarmar lo que trajimos hecho y recurrir a otra cosa. Y ese desarmar pasa inclusive hasta en cómo nos paramos en el aula, en qué hacemos con ese espacio, en cómo disponemos las mesas. Y parece muy trivial, pero la guerra más fuerte es cómo dejaste el aula, dejaste el aula desordenada. No nos resulta simple. Y el otro tema que me preocupa mucho en la escuela secundaria Neuquén que hemos descuidado en los últimos años es el tema de la voz y de la participación de los estudiantes. Tenemos los otros estudiantes descuidados, desarticulados y en buena medida los adultos desde el autoritarismo hemos ganado un espacio de imposición en las secuelas secundarias. Así que bueno, lo dejo, lo dejo abierto y hay muchas cosas para hacer. Gracias. Ahí va. Ahí te dejo, no. Ahora, buenísimo, hago un comentario. Qué interesante lo que planteás, pero retomo una cuestión de lo que decís que me parece interesante para seguir en el tema que planteamos como título de esta conversación. Y que recupero alguna cuestión que yo venía diciendo con lo que vos planteás ahora. Y es que, digamos, la controversia de ser adultos que venimos de la escuela de la imprenta y de la imposición y el desafío de también ser enseñantes de la cibercultura y de un funcionamiento más democrático se expresa también en la paradoja entre lo fijo y lo móvil. Venimos de lo fijo, vos hablabas de lo rígido, lo fijo, lo que está clavado al piso. De hecho, las escuelas más tradicionales, tanto públicas como privadas, tienen los pupitres clavados al piso. No estoy hablando en términos metafóricos. Sin embargo, yo hablaba del celular y hablaba de la netbook como elementos móviles que incomodan, que nos incomodan a los adultos. Y yendo a lo que vos planteás, lo digo en términos de la relación y el vínculo que vos tomabas. Fijate que esta diferencia no es lo mismo a un pibe decirle vos sos desobediente que decirle vos estás desobediente. En un caso lo estamos condenando fijamente a hacer eso y nada más que eso. En otro caso vemos que vos estás desobediente, pero podés estar de otra manera. Y ahí voy con el tema de la dificultad y el desafío de entender que como adultos estamos generando un espacio donde los pibes ensayan personajes. Y a veces ensayan personajes que nos generan mucha incomodidad. Y por lo tanto hay que entenderlo no como el docente que se convierte en fiscal en la lógica de la judicialización pedagógica, de la punición, sino como un docente y un adulto disponible que entiende que los pibes se están constituyendo como sujetos. Y en el proceso de constitución subjetiva un pibe ensaya personajes. Una piba también. Nosotros lo hicimos. A pesar que quizás ciertas lógicas disciplinarias nos obligaron a hacerlo por fuera de la norma o escondiéndonos. Pero qué curioso, ¿no? A veces pasa que en otra época, en la década del 80, Silvina no me dejas mentir, somos de la misma generación, nos rateábamos. Y hoy a veces escuchás que los pibes quizás a veces en vez de ratearse quieren que les vengan a dar clase. Y son datos fuertes para pensar cambios de época. Por lo tanto, me parece que está bueno lo que planteás para poder pensar esta dicotomía entre poder, digamos, mirar de otra manera, mapear a los pibes de otra manera. Por eso es que, sin entrar en debate, yo creo que lo que está sucediendo socialmente con la condena demonizante de lo que pasó en la barría, tema que no es de este encuentro y que me encantaría que podamos debatir pasando un poco más de tiempo, en caliente, lo que figuran son los medios. Si enfriamos podemos pensar un poco mejor, siempre tomar distancia te permite pensar mejor las cosas, pero creo que es parte de los procesos de demonización en los que contribuimos a la judicialización pedagógica y al linchamiento verbal y real. Me parece que esto que planteás vos permite darle más frescura a la escuela secundaria que la necesita. Y eso no significa hacer pibismo, eso no significa hacer facilismo, eso significa entender que la escuela es un espacio para vivir mejor y no solamente para pensar en el futuro, porque desde el progresismo intelectual pero también desde la aristocracia medieval de la educación siempre se pensó en la escuela como una inversión para el futuro, desde varias perspectivas ideológicas y la escuela hay que pensarla en tiempo presente. Las políticas públicas y el docente de la escuela tiene que pensar en lo que pasa con los pibes de segundo hoy, mañana, pasado. Por eso es que también yo discuto a veces cuando me conto con una colega que me dice no, no, yo ya me estoy por jubilar. ¿Cuándo? El año que viene. Me parece que, no, no, lo digo como un tema para discutir, me parece que a veces caemos en la trampa de la escuela como inversión para el futuro, la escuela es hoy también. Entonces, también hay que escuchar a veces a ciertas letras del rock and roll, ¿no? Porque el no sé lo que quiero pero lo quiero ya, también te tiene que permitir no solamente interrumpir la vertiginosidad de la velocidad que a veces nos come la cabeza, sino también entender la lógica del zapping de los pibes. Eso no significa que los pibes tengan que hacer zapping, como hacen con la tele y con los docentes. Entonces, ahora, estamos condenados también a ese benedicto. Y eso también nos tiene que permitir pensar en que no somos los dueños ni del conocimiento ni de la verdad y que no es lo mismo un pibe al que se lo sanciona porque saltó o infligió la norma. No es lo mismo un pibe que transgrede y que se lo sanciona. Y que la norma la vio por TV, no tiene ni idea. Que un pibe que formó parte de la construcción de la norma, que lo sancionan, a nadie nos gusta que nos sancionen, pero que lo sancionan y él sabía la regla de juego. Y esa es la secundaria en la que hay que pensar. En ser parte de la construcción de la norma, y habrá otro ahí pensando de vuelta al garantismo pedagógico que los pibes gobiernan la escuela. No, no, no. La escuela la gobernamos los adultos, pero los pibes tienen que ser parte de la construcción de la norma y la tienen que ver por TV. Hasta ahora la secundaria, el predominio fue que los pibes la ven por TV. Y muchos que dicen armar el acuerdo de convivencia no hacen otra cosa que armar un reglamento entre 4 o 5. Y hasta el lenguaje te traiciona, porque algunos hablan de, en vez de decir acuerdo de convivencia, hablan del reglamento de disciplina o el acuerdo de disciplina. Entonces, me parece que en estos instrumentos que, y ahí voy a la segunda parte de tu intervención, en estos instrumentos y herramientas que son de los pibes, como los otros estudiantes, como los consejos y los acuerdos de convivencia, también se dirime el acortar la brecha, la brecha entre lo que decimos y lo que hacemos, la brecha entre lo políticamente correcto, entre lo que yo cuento, que pienso, y traigo a Piaget, a Medier, a Vygotsky, y que en lo concreto reproduzco sistemas de evaluación que son sistemas de evaluación que no tienen nada que ver con la forma en que enseñé. Entonces, digo, pensar que evaluar tiene que tener cierto parentesco con la manera de enseñar, también es parte de un compromiso concreto y no solamente discursivo. Y todo esto forma parte del desafío de la secundaria, que es complicadísimo, pero es parte. Perdón que te interrumpí, que querías decir algo vos. Te pidieron la palabra. Bueno, buenas noches. Yo en realidad lo que quería preguntar un poco es... Nos quedan dos, bueno, tres, y vamos a ir ya cerrando. Así le damos unos minutos a Gabriel para que haga un cierne. Bien. Bueno, mi pregunta está muy relacionada con la de la compañera. He trabajado en medio. Bueno, en realidad se ha circunscrito toda la charla en media, pero esto también tiene que ver con la escuela primaria. Trabajo desde un lugar privilegiado, donde la nota no talla, ¿no? Porque es la biblioteca. Y siempre me he preguntado y me parece que este es un buen ámbito para hacerlo, compartir esta inquietud con todas las personas que están trabajando en el diseño curricular, no sé, la reforma, no sé. Bueno, si se han planteado esto de que la escuela no esté atada a una nota, como dice la compañera, que haya otro producto, que los pibes y las pibas tengan otro producto en la escuela que un boletín, o sea, que se evalúe, ¿sí? Porque es una parte importantísima del proceso de aprendizaje. Pero que no sea una contraprestación, ¿no? De un número que los hace competir en lugar de compartir, que los hace ir construyendo este proyecto de ciudadano individualista. Bueno, eso es lo que yo pregunto. Si hay alguna, si se está planteando la vulnerabilidad de este sistema evaluativo que recae en una nota, y si se está pensando en una alternativa. Antes de ir a la última pregunta, hay una camioneta Ford en Santiago del Estero, por favor, si alguien la puede ir a retirar, acá atrás. Creo que Santiago del Estero y Belgrano, que impide la salida o la entrada de la gente que vive ahí. Roca ahí, perdón. Roca y Santiago del Estero, bueno, acá en la esquinita. Y vamos con la última pregunta. Si se corta, la compañera se tiene que acercar un poquito para acá. Está bien. Bueno, yo quería agradecerte por lo que traes con respecto a la pasión y con respecto a lo que yo creo que deberíamos reflexionar los docentes de media, sobre todo, que es estos a priori que se tienen con los chicos y esto del no podés y también plantearnos, replantearnos una nueva forma de estar en la escuela. Una forma de estar más allá, por ahí, de las notas o de los procesos que el sistema va haciendo más lentamente que los que suceden en la convivencia. En la convivencia se plantean ahora las cosas y no vamos a esperar que vengan nuevas formulaciones por el tema notas, etc. Creo que es momento que nos planteemos como una reflexión y como un accionar cotidiano cómo estamos como docentes, como personas, vinculándonos permanentemente con los chicos. Yo a veces, trabajando en media, decía, qué distancia hay desde lo que es la educación inicial y todo lo que vemos que los docentes de inicial se plantean en el vínculo y cómo lo vamos perdiendo a lo largo del tiempo. Cómo al adolescente ya lo etiquetamos o lo encasillamos. Y creo que, bueno, ya sería hora que empecemos a fluir un poco más y adaptarnos como adultos, abrirnos, pero que sea una reflexión. Y a mí me encanta lo que vos propones con esto de la disponibilidad y de la pasión. Porque con estas dos cosas, la lealtad de los adolescentes es increíble. Y es así. Gracias. Bueno, no, no, yo no, no, digamos, después completamos, pero está buenísimo lo que estás planteando. Yo simplemente lo que agrego es a las tres comentarios, mezclados como pregunta y como inquietud y como posición. ¿En qué momento estamos? Estamos en un muy mal momento para justamente pensar que la evaluación puede tener el sentido formativo y humanizante. En un proceso claro de mercantilización educativa, la nota es más una mercancía que una herramienta para mejorar al otro o para mejorarme yo en mi práctica de enseñanza. Me parece que la nota en esta lógica mercantil es parte de un proceso, yo diría, de especulación. Te voy a dar un ejemplo muy concreto. Ves a dos pibes en el bondi discutiendo y uno le dice al otro, no, me tengo que sacar un 6. No, pero si tenías un 3. No, bueno, si te sacás un 8 y lo compartís y finalmente la discusión no sabes si era de dos pibes que están discutiendo en torno a su aprendizaje o dos tipos en la CITI que están especulando respecto a la inversión en el MERVAL. Lo que quiero decir es que la nota como mercancía refuerza la lógica profundamente cosificada de la enseñanza en donde esa manera de comprender la evaluación conjuga perfectamente con la idea de la evaluación como estandarización. Y la evaluación ahí logra su función disciplinaria que es quedar reducida al control y a promover un sistema que enaltezca la competencia contra la cooperación como valores y fundamentalmente que habilite la clasificación haciendo y poniendo hincapié en los que quedan descalificados. Por lo tanto, la concepción de evaluación que creo que está detrás de estas actuales políticas no es una concepción de evaluación como mejoramiento de la enseñanza o como mejoramiento en el aprendizaje. Es una concepción de evaluación disciplinante. Disciplina el examen internacional, disciplina el examen nacional, pero también disciplina el modo de evaluar como una herramienta de punición. Lo que pasa es que en la escuela secundaria, y esto hay que decirlo, a los que quieren apagar el incendio con gasolina se les puede tornar muy en contra el tema de volver a ciertas lógicas de imposición. Y acá lo que se pone en discusión es la autoridad. Por eso es que el propio ministro y muchos funcionarios hablan que estamos en un momento para restaurar la autoridad. Y hablan en estos términos, hay que restaurar la autoridad. De hecho, hay gestos de disciplinamiento social, encarcelando luchadores sociales o disciplinando a dos personas que se aman y que expresan su amor y la sacan de una confitería por estar faltando a las normas del patriarcado. Todas esas maneras tienen que ver con maneras de disciplinar, que son cuestiones a poder revisar y tener en cuenta y que tienen que ver claramente con maneras de evaluar la cotidianidad de la escuela. Por eso es que me parece que hay que pensar que la lucha por la dignificación docente también tiene que ver con pensar en la tarea docente que enaltezca más la condición de ser y no tanto la obsesión por tener. Y ahí también hay algo para discutir en torno al tema de la nota y la evaluación. Entonces, me parece que también tenemos que revisarnos autocríticamente porque los docentes, cuando estamos en condición de estudiantes, reproducimos. Hacemos una reproducción de aquello que nos moleste y nos quejamos a nuestros alumnos. Y me parece que también hay cuestiones ahí para ver que tienen que ver con espacios como el de la construcción curricular. Que me parece que también estaría bueno que vos puedas plantear esto porque la pregunta que acá aparece en torno a la construcción curricular es que estos espacios son los espacios que son los más interesantes en los que, me parece a mí, que hay que militarlos, cuidarlos y protegerlos porque son los espacios que permiten construir política pública como Estado. Y el Estado no es el gobierno. El Estado tiene que ver con defender la escuela pública, la escuela pública como derecho y plantear otra manera de evaluar a través de la construcción de otro diseño curricular. ¿Hay algún desafío? Porque si por las políticas públicas, oficiales, creo que refuerzan la idea de la escuela y la nota como mercancía. Son ideas que tiro en esta conversación. Si querés. Sí, agrego lo que dice Gabriel, que necesariamente se tiene que dar esa discusión sobre qué es la enseñanza, qué es el aprendizaje, qué es la evaluación y qué es la acreditación. Entonces me parece que en este proceso de construcción curricular tienen que aparecer y van a aparecer y ya han aparecido como demanda de los compañeros y compañeras de las escuelas el poder revisar eso y robar los sentidos y resignificar estos términos de evaluación que hoy están tan ligados a lo técnico y a la medición y no tienen que ver con los procesos de construcción social del conocimiento. Entonces es una cuestión que sí se va a revisar y hoy tenemos una resolución que es la 151 que establece estos procesos, estos mecanismos, pero que van a estar ligados a qué concepción de enseñanza, aprendizaje, evaluación y acreditación podamos construir en este diseño curricular. Un aporte breve, en el trabajo que las compañeras y compañeros están haciendo además hay que, como decía Gabriel, la importancia de nominar no le están buscando la función a la escuela secundaria, le están buscando el sentido a la escuela secundaria. Quizás cuando lo encontremos podremos encontrar también nuestro sentido de la acreditación y de la evaluación. Quiero hacer una referencia, compañeras y compañeros, que esto que hoy nos llevamos nosotros y todo lo que nos falta por construir y así donde vamos con la escuela media no puede hacerse con 36 horas cátedras repartidas en 7 escuelas, por lo menos en las grandes ciudades. Nuestra pelea en esta construcción curricular tiene que hacer además un puesto de trabajo que nos libere de horas frente a alumnos para poder discutir estas cosas que hoy estamos discutiendo acá. Necesitamos tener horas que pagas para planificar, para charlar, para conocernos, para mirarnos a la cara y decir cuál es el sentido de la escuela secundaria. Vamos por eso, pero también con mucha fuerza tenemos que ir a rechazar el proyecto que Gutiérrez presentó en la legislatura queriendo extender la compatibilidad horaria a 42 horas cátedras, que no hace más que esconder la deuda que tiene el poder provincial que no ha formado docentes en el nivel medio. No queremos 42 horas, queremos 24 horas pagadas con unción curricular, no tienes que dar el margen. No aceptamos la incompatibilidad 42, queremos que el gobierno de la provincia forme los docentes que necesitamos para nuestras escuelas secundarias, porque detrás de esa mentira de que faltan docentes porque no queremos estudiar, antes era conveniente venir a Neuquén, hoy ya no es conveniente venir a Neuquén a trabajar. Rechazamos esas 42 horas y queremos 24 horas bien pagadas y horas institucionales para trabajar en esto que nos llevamos hoy y que me pareció excelente. Muchas gracias compañeros, compañeras, le vamos a dar unos breves minutos a Gabriel para que vayamos cerrando esta tan hermosa charla que hemos tenido hoy. Bueno, compañeras y compañeros, la verdad es que yo simplemente quiero devolverles y agradecerles la posibilidad de haber tenido en un día de lucha y de resistencia la posibilidad de compartirlo con ustedes acá, en la plaza, en la calle, en la puerta de la gobernación y la verdad es que no tengo para cerrar otra intención que la de agradecer y me parece que agradecernos y unirnos y estar juntos en la lucha y construir colectivos es la única manera de resistir y de vencer a la amenaza mercantilizante, a la amenaza de quienes quieren hacer de la escuela un ámbito selectivo y destruir la escuela pública. La única manera y la mejor herramienta que tenemos como sociedad, como neuquinas y neuquinos, como argentinos y argentinas, como sociedad en general, en cada escuela es juntarnos con los otros. Cuando nos juntamos con los otros y discutimos y debatimos y subimos un escalón la discusión y no nos caemos en el subsuelo de la masacre, del ninguneo y el linchamiento de los otros. Cuando nos animamos a unir lo diverso para confrontar con las adversidades, hay una posibilidad de que el futuro siga siendo nuestro. Así que eso quería eso, agradecerles y permítanme en el último minuto, regalarles a los compañeros de ATEN, porque bueno, los educadores, y antes hablé con otros compañeros, a veces tenemos la oportunidad de tener estos encuentros que creo yo que también animan no solamente la pasión, sino también la necesidad de recomendarnos lecturas, de leer, de disfrutar cuando leemos, pero también de escribir. Y yo creo que el desafío también en tiempos difíciles es escribir. Los docentes tenemos que poder escribir nuestras prácticas. Y por lo tanto lo que traigo es algo que quiero obsequiarle a ATEN y que ustedes lo tengan, porque bueno, son por un lado un libro que yo pude hacer hace un par de años y que se llama Periodismo Pedagógico de Escuelas, Violencias, Medios y Vínculos entre Generaciones, que se centra mucho en la secundaria y que lo puedo decir, no por un afán mercantil, por si alguno lo está pensando, porque lo logré hace pocas semanas que en una discusión con esta editorial pueda ser un libro de circulación masiva a nivel digital. Así que como estoy contento, quería compartir que este libro que le traigo a ATEN está disponible digitalmente y algunas de las cosas que planteé hoy y otras están disponibles para seguir discutiendo y pensando juntos. Así que quería convidarles la lectura del libro que ya está disponible a nivel digital. Y por otro lado, con Gustavo Gaili, que es un compañero educador con quien trabajo hace mucho tiempo, director de Escuela Secundaria de La Matanza, hemos compilado un libro que se llama Inclusión y Calidad como Políticas Educativas de Estado o el mérito como opción única de mercado. Algo de esto planteé hoy y también quería simplemente eso, agradecerles a ustedes por esta invitación y dejarles como obsequio a los compañeros y a las compañeras, te lo doy, te lo doy, hago la entrega y dejar esto y agradecerles de verdad mucho la posibilidad de haber compartido el espacio. Muchas gracias compañeros, muchas gracias compañeras. Bueno, mientras las compañeras y los compañeros se saludan, les contamos que el festival va a tardar un ratito, por supuesto, les agradecemos su amable atención, la verdad que ha sido un disfrute estar en esta charla. Van, allá vemos un fueguito, así que los choris vienen en unos minutos. Podemos terminar esta charla con esa arenga que hicimos hoy, que tiene 20 años por lo menos y que nos alienta a seguir, estamos en permanencia, Gutiérrez, acá estamos. Vamos, docente, con fuerza marcha al frente, que se lo pide toda la gente. Vamos, docente, con fuerza marcha al frente, que se lo pide toda la gente. Una bandera que diga plan de lucha, con los trabajadores salgamos a pelear. contra el ajuste de Macri y de Gutiérrez, con una escuela pública y aumento salarial. Vamos, docente, con fuerza marcha al frente, que se lo pide toda la gente. Vamos, docente, con fuerza marcha al frente, que se lo pide toda la gente. Una bandera que diga plan de lucha, con los trabajadores salgamos a pelear. Compañeros, compañeras, la idea es que ahora nos distendamos un momento, pero que nadie se vaya porque estamos en permanencia, estamos en paro por 48 horas, estamos pidiendo lo que nos corresponde, paritaria y aumento salarial, y saludamos a todas las organizaciones que se han hecho presentes. Organizaciones sociales, la multisectorial en contra de los tarifazos, barrios de pie, y cualquier otro compañero o compañera que ha llegado, que nos hemos saludado, puede acercar su adhesión. Vamos a comer, vamos a bailar, vamos a cantar, y vamos a permanecer acá, porque nosotras y nosotros nos merecemos la paritaria y el aumento salarial. ¡Vamos docente, con fuerza marcha al frente, que se lo pide toda la gente! ¡Vamos docente, con fuerza marcha al frente, que se lo pide toda la gente! Una bandera que diga plan de lucha, con los trabajadores salgamos a pelear, contra el ajuste de Macri y de Gutiérrez, por una escuela pública y aumento salarial. ¡Vamos docente, con fuerza marcha al frente, que se lo pide toda la gente! ¡Vamos docente, con fuerza marcha al frente, que se lo pide toda la gente! ¡Vamos docente, con fuerza marcha al frente, una bandera que diga plan de lucha, con las trabajadoras salgamos a pelear, contra el ajuste de Macri y de Gutiérrez, por una escuela pública, nacional y popular! ¡Vamos docente, con fuerza marcha al frente, que se lo pide toda la gente! ¡Vamos docente, con fuerza marcha al frente, que se lo pide toda la gente! ¡Vamos docente, con fuerza marcha al frente, una bandera que diga plan de lucha, con las trabajadoras salgamos a pelear, contra el ajuste de Macri y de Gutiérrez, por una escuela pública y aumento salarial! ¡Bravo!